La Andauri la tira, la Andauri la busca, alianza, cuidado con Ibañez En el fondo de espejo universitario Y ahora viene Edinson Flores La tiene Flores, chévalo, busca Flores, marca Montaño Marca Anta Flores, se viene la U, Flores lo marca Duclos ¡Cole! El tiro destina para la U Lo extraordinario de Flores, ¿no? La potencia que tiene cuando arranca Y la claridad para buscar en el espacio Porque fíjate, ha hecho una... lo venía siguiendo Montaño Lo rompe otra Prácticamente le cambió, ¿le hizo mamá?